¡Qué bonita te ve! Ella me miró, me la miré y me soñó, me diste y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva allí en mi corazón y hacerla feliz. Es cuestión que quiera, yo le tengo todo, yo sabré cuidarla, mi amor, y quererla, mi amor. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita... Conocer es el diferido. ¡Qué bonita te ve! Ella me miró, me la miré y me gustó, me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva allí en mi corazón y hacerla feliz. Serena, salve tú, dores y carcitas, tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita... ¡Qué bonita te ve! Ella me miró, me la miré y me soñó, me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva allí en mi corazón y hacerla feliz. Es cuestión que quiera, yo le tengo todo, yo sabré cuidarla, mi amor, y quererla, mi amor. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita... ¡Qué bonita te ve! Ella me miró, me la miré y me gustó, me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva allí en mi corazón y hacerla feliz. ¡Qué bonita te ve! ¡Qué bonita te ve! ¡Qué bonita te ve! ¡Qué bonita te ve!